Bien, en las últimas horas el vicepresidente del club Bilzerman de la ciudad de Cochabamba se ha pronunciado a propósito del tema del escándalo en el fútbol boliviano. Vamos a ver la nota, el vicepresidente de Bilzerman, el doctor Yuri Gil. Sorprende, sorprende porque uno no está preparado para afrontar estas cosas, más cuando se dicen que va a haber suspensión del campeonato, de gente que está metida en eso, y son bastantes por lo visto, pero nosotros tenemos que pensar nada más en nosotros, en Aurora. Con la mentalidad de la renovación del torneo, por eso entrenamos de la mejor manera y solo esperamos eso, que deciden el día martes, creo que tienen reunión, esperamos que tomen buena decisión. Bueno, ahí veíamos al jugador Ramallo y a Barbosa, jugadores del equipo de Aurora de Cochabamba, que continúa trabajando a la espera de que el campeonato continúe, que siga adelante. Esto se va a definir el día martes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahora sí podemos ver al vicepresidente de Bilzerman de Cochabamba, el doctor Yuri Gil. Para el club Bilzerman, la demanda de anulación del partido y la obtención de los tres puntos del encuentro disputado contra Blumin, está fuera de lugar y no tiene respaldo legal. Completamente ilógico, ¿no? O sea, nos parece algo completamente fuera de foco y sin sentido, porque si hubo algún tipo de amaño en el partido, se tendría que sancionar al árbitro, ¿no? El vicepresidente de la institución aviadora aseguró que aguardan una notificación formal para pronunciarse al respecto. No, por el momento no vamos a hacer ningún tipo de representación legal, a no ser que nos llegue alguna notificación del tema, pero yo creo que están queriendo armar una chacota entre algunos clubes. Lamento el proceder del apoderado de Blumin y, sobre todo, que los malos arbitrajes perjudicarán al aviador. No he entendido, mi querido Quique, están hablando de un partido cuando se puede suspender los dos campeonatos por completo. Exactamente. Si aquí estás peleando, si es que no va a tener la menor importancia, porque no va a haber, los campeonatos no valen porque fueron amañados. Exactamente. Eso es lo que, al parecer, podría ocurrir el próximo martes, Jimmy, ¿no? Bilsenman reclama el tema de la impugnación, ¿no? De la impugnación de Blumin, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno... Hay cosas más graves. Hay cosas mucho más importantes. Yo pienso que después del día martes, Jimmy, se van a pronunciar, todos los presidentes tienen la obligación de pronunciarse, de decir cuál es la postura oficial de sus clubes en torno a lo que pueda suceder el día martes. Muchos clubes no quieren que se suspenda el campeonato, quieren seguir adelante y solamente que se sancione a los culpables, que sean castigados las personas o los clubes. No creo. Pero el fútbol boliviano, de hecho, no va a ser castigado. Hoy, por ejemplo, el guardameta paraguayo José Luis Félix Chilabert, a través de su cuenta Twitter, felicitó al fútbol boliviano de haber destapado, digamos, este tema, ¿no? Felicitó a las autoridades del fútbol nacional. A ver, pero dime una cosita. Si castigas a los jugadores, los podrás apartar del equipo, castigar, que no jueguen un año, dos años o para siempre. Claro. A los clubes, ¿cómo los puedes castigar? Desafiliación. Ah, los desafiliación. Entonces, ¿cómo vas a continuar el campeonato desafiliando a cinco clubes? Entre los que de repente está, por lo menos por las propias declaraciones de su presidente, el club que está puntero, que es Díaz Strong. Exactamente, ¿no? Declaraciones, además, que han sido rechazadas por los exdirigentes, por algunos exdirigentes que en algún momento le van a pedir pruebas a Héctor Montes por lo que dijo en el curso de las últimas horas. Es un tema que, reitero, hay que aguardar hasta el día martes, que sucederá en Santa Cruz de la Sierra, que determinará la federación, el comité ejecutivo, el consejo superior de la división mayor del fútbol boliviano. Muy bien.